A ver, don Gabriel, vengase para acá, por favor, para que se eche el palomazo, ¿eh? No, ahorita, de una vez, de una vez, vengase, vengase. Un aplauso para don Gabriel, hombre, que se eche el palomazo, hoy en su cumpleaños, celebrando los 18 recién cumplidos. Vengase, don Gabriel, el aplauso, hombre, que se escuche más fuerte. Ahí vienen para acá. Salve, pues. ¿Quién está la letra? ¿Cómo es eso o sí, cómo es esto? oye ocupamos? no no ahora se quede el ese no le queda el sitio ocupamos que lo montie porque no lo va a quedar háblale Víctor andando así que vamos acá por favor montéamelo ayúdenme para cargarlo desfúndelo desfúndelo pon el piso pon el piso el que traen de todos o que? si, como dice no si se lo ponga no que dice aquí Gabriel Gómez Martínez no 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 ve con tu tata mira mira tu tata tu tata tu tata tu tata tu tata de parte del grupo regalo de parte del grupo regalo de parte del grupo no creen que es de su hijo ¿Hay algunas palabras para la entrega? A ver, pues el aplauso señores.